Hola que tal buenas tardes es un anuncio que tengo que hacer por que se acerquen las fechas de Halloween las fechas día de muertos voy a hacer un gameplay de Dead Space un juego de terror la parte 1 va a estar el día de hoy el día de el día 14 de septiembre lo voy a subir a las 7 de la tarde 7 o 8 de la tarde lo voy a subir para que estén al pendiente el juego está en modo difícil y pues es extraordinario es un juego playstation 3 vaya ahorita es de computadora pero salió originalmente la playstation 3 de EA y pues estoy muy emocionado de regresar a este tipo de juego lo voy a jugar en modo difícil y pues a ver si lo podemos pasar tengo entendido que no no tengo entendido yo recuerdo que yo lo pasé en modo difícil pero pasé muchísimos años entonces casi una década casi una década lo pasé es un juego que está muy 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 bueno vamos a ver si podemos terminar el gameplay antes de que llegue Halloween y este yo sé que tengo pendiente el de Hellblade pero vamos a ver este juego a ver que tal tal sale y pues sería todo los veo entonces septiembre 14 a las 7 de la tarde 7 7 8 de la noche ya estará el primer gameplay la primera parte los veo entonces fuerte buen día ya